La calle nos da voz. La calle nos da voz. Se entregaron algunos cronómetros, se entregaron algunos pistos. El otro año lo dieron, este año lo volvieron a dar. Gracias a ellos el deporte de aquí en Acarucieña ha rendido. Y ojalá sigan con el apoyo, dando el apoyo a los deportes de aquí en Acarucieña. El trabajo que venimos haciendo a través de las comunidades con todos los sectores que hacen vida en la comunidad de la Parroquia Juan de Villegas es que tengan activos todos los niños en todas las actividades deportivas y que todos esos niños, articuladamente con los consejos comunales, den vida a las comunidades a través del deporte. Nosotros estamos trabajando lo que es coordinadamente con lo que son las ligas. Tenemos exactamente 12 ligas, que es la liga de voleibol, la liga de fútbol, la liga de fútbol salón, la fútbol sala, futbolito, béisbol menor, baloncesto, tenemos la liga de ajedrez, la liga de buchú, la liga de softball. Nosotros entregamos el material a la liga y a algunas comunidades específicamente que la necesiten, que no están incorporadas por la liga. Ellos van los miércoles a una reunión, hacemos un trabajo encomunado y así nosotros le hacemos entrega del material deportivo a las comunidades que necesitan verdaderamente ese material para hacer el deporte comunitario. Me estoy incluyendo a la comunidad para incentivar a los jóvenes, a los niños y adultos al juego ciencia llamado el ajedrez, que como todos conocemos es una necesidad para esta comunidad, para que desarrollemos las habilidades para resolver problemas de manera crítica y tener una salud mental en nuestra comunidad. También tenemos dentro de la programación el día 17 y 18 el primer campeonato nacional de pelota criolla, donde estarán participando cuatro estados, estarán participando Coedes, Trujillo, Instituto Capital y Lara. Posteriormente, el 2 de octubre estaremos en la población de Titicares, donde vamos a hacer una toma deportiva, entrega de material y una jornada cívica, donde estaremos llevando odontología, toma de tensión, corte de cabello y muchas actividades y la parte cultural también. El día 16, que es la última toma deportiva en marco del aniversario de la ARA TV, también tendremos la toma deportiva sector 4, donde también tendremos lo mismo, la toma deportiva, entrega de material, la toma cívica, lo que es la parte, lo mismo que odontología, toma de tensión, corte de cabello gratuito. Esto es en el acompañamiento, lo que es fortalecer, lo que es la mesa de deporte de la Comuna Taroba y el relanzamiento de la ARA TV y de la Comuna. El agradecimiento particularmente a la Comuna, el enlace que hace con las comunidades a través de la entrega de material deportivo, porque sin ello no podríamos hacer vida, porque es muy esencial el material deportivo para poder lograr el objetivo que es la masificación del deporte. Queremos darle gracias a las comunidades de La Carusieña y sus alrededores, a la gente de prevención del delito que está colaborando con nosotros también en estas tomas deportivas. Ojalá esto se lograra, quizás es como quien dice, esta fiebre se contagiara a muchas comunidades y muchos jóvenes para que la semillita, el niño que hoy tiene 2, 3, 4 años y la niña, se le fomentara el qué hacer en sus ratos libres, en esa otra parte que forma parte de la alimentación y de la formación del ser humano. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La calle nos da voz, rostro y nombre.